Fue algo muy raro, porque yo había trabajado cuando estaba en la escuela, cuando estaba en preparatoria y demás con el grupo Menudo, y quizá mi idea era quedarme en el mundo del espectáculo. Mi compañero de clases era Eric Fischer, compañero de inglés. Y pues él me veía que en las tardes me iba a los campos de fútbol a ver jugar a Ramón Raya, Ángel García Toraño, estaba el Tato Noriega, o sea, muchos que ahora están involucrados con el tema del fútbol. Y me decía, Eric, oye, si te gusta el deporte, si te gusta el fútbol, ¿por qué no estudias algo que esté relacionado? O sea, no hay mujeres que cubran fútbol, no hay mujeres en el deporte y tú podrías abrir una puerta. Y me fue llevando poquito a poquito por medio de la escuela a hacer prácticas a TBC, estuve haciendo prácticas en TBC, en la radio estatal de Pachuca, y sobre todo en el equipo del Atlante. Y meses después entré con Toño Moreno a Solo Deportes, era la última en la escala, y pues ya me empezaban a dar fútbol, pero no me daban los mejores equipos. O sea, empezaba con el Atlante, con los Pumas, de repente Toros Neza, Necaxa, Cruz Azul, pero ni soñar cubrir a Américo Selección, porque eso era para los top. Entonces me tardé mucho, pero sí los llegué a cubrir. Ya cuando estás trabajando, te das cuenta que sí puedes abrir un camino, y que realmente cuando a mí me tocó empezar en este medio, no había mujeres. Éramos con al mano, te las contaba, cuatro, cinco. Y realmente decías, puedo hacer algo por todas las que después podrían venir aquí, ¿no? Y sí fue abrir una brecha muy importante para que la mujer pueda estar ahora en el periodismo deportivo. Pero no fue fácil. Yo te estoy hablando de más de 24 años que yo tengo de carrera, y que me ha tocado picar piedra y buscar oportunidades y quitar el estigma de que tú nada más vienes a ver con quién quieres o tú nada más vienes por ver a un futbolista o verle las piernas o demás. Y abrir esta brecha. Y creo que sí, ahorita somos muchas más en todos los aspectos, pero podemos ser todavía mejores. Tengo dos reconocimientos. En el 2009 me dieron el reconocimiento nacional de las mujeres en el deporte. Este es el premio a las 11 mujeres más influyentes ese año en diferentes aspectos, como mejor atleta, mejor entrenadora, la trayectoria, la novata. Y yo fui la mejor periodista en el 2009. Es un premio que recibí por parte de Presidencia, por parte de CONADE, de mujeres. Y la verdad, para mí fue muy emocionante que nunca esperé recibir ese premio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!